Tú, hoy el océano es un charco, en él hundiré tu barco ¿Con quién quieres tomarla, niño? Yo soy quien reparto Pon el marcador a cero, empecemos de nuevo Yo me entreno sobre el fuego, en este juego rompo el marco Puedo ver el peligro, pero no me aparto Vibro con el rap, salto, muevo el cuello, me lo parto Ciego de léxico, no digas éxito, estoy harto de ver hardcore Fácil, yo provoco amagos de infarto Lo llamo verso al blanco en AKG, enchufa el phantom Planto estilo en el PC, tiemblan si lo arranco Ya no dudas si mi fe mueve cordilleras, cambia esa expresión Mantente fuera de mi campo de concentración No querrás que te llueva a ti, no sigo el guión El freestyle me pierde, el beat pierde al ver el beat No parar, compararlo al tuyo, sin orgullo Chico de Miami Beach, el bitch es mío, te destruyo Ahora están las cosas claras, no ves tan verde almenda Cuando este dispara, sentado no aparenta que plante cara No, acabarán en camas superventas, no cierran las puertas Es hora de ajustar cuentas, lo llaman Andersound El núcleo de la tormenta, rollo de luz del 28-850 La vida entre las cenizas, la gota que colma la copa La broca, el taladro que hace trizas la autoestima De quien cree venir de USA, provoca que vean el foso Llevan gorras ni nuera, cambian su forma de hablar Excusas que buscan cuando su estilo es penoso Quien no vale ha de buscar otra manera de llegar Y es asombroso ver como caen en masa A MC se les deshace la coraza Tras probar flows que abrazan Dejan quemaduras de tercer grado Cuidado con la prosa que amenaza con cumplir con lo acordado Yo si barro es pa' mi casa, pa' los míos Aquí se forjó mi moral en cada parque, en cada plaza Aún pretendes ver que hemos montado Hay gente que saltó por la terraza al descubrir el resultado Porque hoy mi rap resiste En eso consiste al fin y al cabo Dar duro cual patada en el costado Y es triste, ven que las doy a pesar de ello insisten Querer jugar conmigo es querer verse destrozado, tío Retarme antes hasta aprender a hablar No debes vacinar si eres fácil de desmoralizar No hablo de ser grande, hablo de ser constante Es tu problema si no lo sabes diferenciar Rap, no lo busques, no sale en el diccionario Es lo que se respira de estar sobre un escenario Habita en la calle, en cada parque, en cada barrio Por en cuanto toca las manos del empresario Cuando es como ha de ser, hace arder a becenarios Cuando de verdad se siente pasa a ser lo prioritario Para entenderme hay que vivirlo, es necesario Unos se unen, otros crean adversarios Tengo un sol en cada ojo, brillan a mi antojo El Chris tampoco se queda cojo A rojo no nos falta, es lo que nos salva Y puede que demos la nota, sí, pero la más alta Dame volumen man, si me entiendes mal Mi mensaje es tan claro que no deja lugar a dudas Creo que sé por qué sudas Nada original desde el comienzo de tus aventuras Tantas influencias, tanta recepción Difícil para el débil no caer en la tentación Creo con certeza que cada vez que escribo Me desvivo y activo mi nivel de destreza Haces canciones para cantarlas, disfrutarlas La mitad de mis historias me jode contarlas Difundirlas, algo que no controlo Yo volo a volo, talo tu falsa moral Bongo lo volo, promas, holo, tejas Tú eres el culpable si tus rimas se quedan viejas Solo me siento como en el desierto de Texas Yo cultivo y culturizo mis orejas No paso de tus tejas Si vienes a contarme algo, si no hay nada Lo siento, no puedo evitarlo Paso de largo, no sabes que quieres contar La base te come y lo que se oye es demasiado vulgar Quieres jugar, así te lo quieres tomar La neurona que te queda empieza a recular Quieres levantar el garito, pero vas a guardar la fiesta chico Estos no quieren bailar En el año en el que nadie consigue peinarse Ese nur solo se ríe, ha vuelto a raparse Él tiene la memoria suficiente pa' acordarse De no venderse y de si sobra marcharse Le gusta mancharse, sabe que todo tiene un precio Todo menos esto Le gusta mancharse, sabe que todo tiene un precio Todo menos esto Rap, no lo busques, no sale en el diccionario Es lo que se respira al estar sobre un escenario Habita en la calle, en cada parque, en cada barrio Muere en cuanto toca las manos del empresario Cuando es como ha de ser, hace arder abecedarios Cuando de verdad se siente, vas a ser lo prioritario Para entenderme hay que vivirlo, es necesario Unos se unen, otros crean adversarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!